Muy buenas a todos, aquí seguimos con los robotitos Y en el día de hoy vamos a actualizar unas pocas de cosas Y como ya estáis viendo, movéislo de arriba del todo a la derecha Un poquito en el lateral Eh, lo que, lo que no sé A ver, un segundito ¿Por qué no guardas? Ah, 25 de 25 Vale, pues mira, esto me parece genial Vamos a hacer una cosa Ya que está por aquí, vamos a hacernos una vaca, ¿no? Venga, vamos a echarnos una vaquita Bueno, pues lo que os voy diciendo mientras lo hago Como ya sabéis, eh, integré esto aquí Bueno, como ya sabéis, no, como ya os dije, lo integré Entonces he dicho, digo, bueno, pues lo dejo aquí en el directito Tal cual, y hago así, pam, pam Me lo traigo por aquí y vemos a ver que tal funciona El caso es el siguiente Y es que si yo meto esto por aquí Junto con dos vacas, me salen las tres Y automáticamente se tienen que poner por aquí No hay mucha más historia, así que metemos los tres pardos que hay Cogemos dos vacas Tú, por ejemplo Y vas para adentro Y tú que eres muy chiquitito también Vas para adentro Eso es Entonces ahora aquí nos hace la fábrica de De vaquitas Dos Y tres Perfecto Y las tres, y cuando vean hierba Se supone que vienen aquí a comer, ¿no? Ahora sí, ahora sí Ahora espabilan Ahora espabilan Vamos, vamos Les ha costado un poquito espabilarse Pero ahí está la cosa, ¿vale? Así que ¿cuántas vacas tengo ya? Vamos a ver cuántas vacas tengo ya Tengo cinco vacas Con lo cual tengo que hacer otras cinco ¿Vale? Sin más Ahí lo dejamos la cosa tranquilamente Luego esta caja tengo que acordarme de que está vacía No la uso para nada A ver qué hacemos con ella Bueno, pues hasta aquí fácil y sencillo Veis que es una manera muy fácil de integrarlo He creado un muro hasta aquí Moví estas dos Las puse por aquí No sin antes crear el resto Para que la vaca no saliese corriendo Y ya está Fácil y sencillo para toda la familia Así que eso por un ladito Luego por otro lado Quiero también ampliar cosas por aquí Y probar alguna otra cosa nueva Uy, dinamismo Dinamismo por todos lados En primer lugar tengo aquí para hacer El espantapájaro El he dejado ya hecho Para colocar la guinda al pastel Madre mía ¿Cómo va esto? Increíble Que luego se me pasa el tiempo muy rápido Macho Y se nos lía Así que ya tenemos aquí el espantapájaros ¿Cuál es el uso del espantapájaro? Pues me imagino que espantará a los pájaros Ni más ni menos No tengo un sitio así determinado para ponerlo No te voy a engañar Pero de momento Porque quede bonito ¿Vale? Lo puedo poner Por aquí en medio Vamos a ponerlo ahí en medio O no O aquí Así Que quede decorativo Bonito ¿No? A ver que tal queda ¿Me podía ir más cerca y probarlo? Sí Más lejos también ¿Que puedo poner por aquí los cultivos? Pues sí Pero realmente es que aquí los pájaros no me vienen a comer nada Porque los árboles están lejos Porque en esta zona de aquí Ni en esta zona de aquí Hay pájaros porque están constantemente Dándole brillo a las cosas Y en estos de aquí pasa ahí de lo mismo Si no fuésemos por aquí O por aquí Seguro que habría pajarillos y demás Pero bueno Eso ya será otra historia Que veremos otro día El caso es Que A ver Lo han puesto aquí Vale Yo creo que incluso Fíjate lo que te digo Creo que el espantapájaros Tiene la función De que A ver Si yo lo pongo así Vamos a intentar colocarlo bien Eso es Vale Yo creo que tiene la función De que a lo mejor se van comiendo la calabaza En vez del este Porque simplemente espantan los pájaros Y demás No lo tengo muy claro Algún día lo averiguaremos Pero hoy no No es el caso No nos vamos a entretener en esto Ahí tenemos el espantapájaro Decorando todo Madre mía No es feo el bicho Bueno da igual Seguimos por aquí abajo Nos vemos por aquí Porque tengo la ampliación De De las Modificaciones De los De los robots Vale Si quitamos esto de aquí Podemos ver que esta es la zona de fabricación Tanto del robot Como su Su mejoras Le damos a la flechita Y se nos pone para actualizar Y ya tengo aquí todo preparadito Madre mía Cómo vamos Cómo vamos Hoy Dinamismo puro y duro Pues que hoy Hoy es el día Hoy es el día dinámico Ahí venga Vamos 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 Venga Don en uno Va Coge Tiro Lazo Tiro Y esto ya va a ser un poquito más pesado Ahí va Bueno pues lo lanza de cerca Ojito Si lo llego a poner un cuadrado Más al lado Ojito que Cojo y tiro Cojo y tiro Vale Nos falta uno He calculado bien Ah pues Nos falta uno No he calculado bien Es que no se contaban bien Y bueno Pues son cosas que Venga Cógete No te vayas tan lejos ¿Ves? Para que Eh Dinamismo Dinamismo No pasa nada Hoy es el capítulo del dinamismo Las setas me preocupan Menos mal que tengo por aquí una guardada Que nunca se sabe Bueno pues ya tenemos la Oh Vale 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 La mejora nos dice Que hay que ponerlo en suelo Bueno no pasa nada Si tenemos suelo de sobra Dinamismo Dinamismo A ver esto por ahí Esto por ahí Y creo que con eso valdría Espera Mueve 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 Ahí estamos Con un toquecito amarillo en el suelo Perfecto Y que trae las nuevas mejoras A ver cuéntanoslos Que de cosas A ver tenemos la cabeza de bot Modificación 2 Ojito que tiene la cabeza así como Como la de A ¿no? Bueno tenemos un cuerpo Se necesitan paneles Ojito con paneles Varas Clavos Este que necesita Este es más normalito Tablas Varas Vale vale Aquí necesitamos ya Engranaje decente Y rueda rudimentaria Que aún no tenemos Ok De hecho todavía tengo Modelos por hacer De este tipo y demás Pero bueno Tenemos mejora de cerebro De bot decente Es decir Que podemos hacer Muchos chip Guays Mejora de sensor De bot decente Con lo cual a lo mejor Le pongo uno de estos A un bot Y me ocupa medio mapa Vete tú a saber Ya lo probaremos De hecho un día Me voy a poner a probar Todas las mejoras Vale Un día me tengo que poner Y decir Voy a hacer todas las mejoras Y las probamos ¿No? Porque es interesante eso Mejora de batería del bot Una caja de batería Y que te cagas Bueno estos son las botas Mejora de locomoción De bot decente Vale O sea que Este es un playero Con un playero Van medio cojo Con dos ya tienen que ir volados Luego tenemos La mejora de eficacia energética O sea Cuidado Una cosa es la de La batería en sí Del propio bicho Y la otra es La mejora energética Debe ser con la que da los golpes En plan Como si fuese el puño este Luego tenemos Mejora de inventario De bot decente Para que puedan llevar Más cosas en la mano Y luego ya Todo esto son Lo que ya teníamos visto Mejora energética Ah pues no Mira Tenemos este La mejora energética Bueno 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 Usará mejor su energía No lo sé Todo hay que probarlo En un futuro Pero en un futuro Porque hoy vamos a hacer Más cosas Vale Entonces Hoy me gustaría probar Porque como vemos aquí Me he venido aquí A la olla rudimentaria Y ya sabéis que necesitemos El tema de alfarería Que va un poquito Bueno Dos mil noventa Eh Va bene Va bene Y tendremos que dar una vuelta También como ya os dije Al tema de la comida Porque Hay casos que llegamos aquí Y aparte de cuencos Que aún no tenemos Pues necesitaremos agua fresca Necesitaremos Los ingredientes Y luego ya Por ejemplo Para el pescado Necesitaremos Los pescados ¿No? Para el sashimi Y he dicho Bueno pues Ya que tenemos la opción De hacer Lo de la pesca Que ya lo vimos en su día ¿Vale? Esta era Palo para pescar Y este es palo para pescar ¿Por qué tengo dos palos para pescar? No lo tengo muy claro Yo y mis cosas Lo dejaría aquí preparado Luego hoy he preparado el capítulo No me he fijado He puesto aquí otro al lado A lo mejor me he pensado Que estará la off Pero que en realidad La off es esta Y tenemos uno ya hecho Para lo que sea Concretamente este Bueno el caso es que me he venido He puesto aquí Lo que viene es el palo para pescar ¡Es! Cuidado Dinamismo Hoy dinamismo Y ya lo tengo petado Le he puesto Vamos a ponerle Porque este tío es un crack ¿Vale? Me lo hace todo El tema No sé si ahora me va a dejar Verlo Sí, vale Es por varas ¿Vale? Entonces lo que le he dicho Es básicamente Primero que vaya a coger varas A manos llenas Con lo cual coge cuatro varas Luego le he dicho Que suelte las cuatro varas Con lo cual Me hace cuatro palos de pesca ¿No? Y lo que he dicho luego Es que me lleve todos los palos de pesca Que hay aquí Hasta que se quede hueco vacío A su caja Con lo cual va haciendo Uno, dos, tres, cuatro viajes Y luego se pone a hacer otros cuatro Y hace otros cuatro viajes El tío es eficiente Él solo ¿Por qué? Porque hoy dinamismo Dinamismo Vamos con el dinamismo Así que teniendo los palos hechos Teniendo los bot hechos Y teniendo ya esta zona de pesca Que podría haberme ido otra más cercana Por ejemplo por aquí Sí Pero aprovechando Que aquí ya tenemos los recuperadores Y tenemos ya aquí un pequeño sistema He hecho tres cajas Ya no tengo que hacerlas Dinamismo Dinamismo Pues vamos a poner a los bot Para que pesquen A tope Y creo que con un bot Nos va a valer Solo para que pesquen Ya veremos el otro Para trasladar O sea que tú vas a dedicarte A la pesca Así Tan cual Entonces crack Te vas a venir aquí Vas a coger un palo Para pescar No me equivoqué de cajón Y al lío Un palo para pescar Vale Hasta tener las manos Como siempre Como siempre Vale Te vas a venir aquí Y vamos a averiguar Como se pescaba Mar profundo Mar Mar profundo Ah mira bueno En esta zona no Y en esta zona ya Si me pone pesca ¿No? Ah pues si En esta Ojito En esta esquinita Me pones que ya puedes pescar Te puedo venir aquí Vente Mover agua de mar Es que no te meto Ni en lo profundo Porque no nos hace falta Por cierto Mientras viene el bot Os voy a comentar una cosa Y es que Cuando inicias el juego Te pone algo así Como fase 1 Agricultura ¿No? Por así decirlo O sea que yo entiendo Que mucho más adelante Meterán más fases Aparte de agricultura Pues meterán Yo que sé Más cosas Dejamos ahí Imaginaroslo vosotros Ponedme en los comentarios Lo que queráis Llego pesca Llego pesca Piki 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 Vale Y pesca Y pesca Vale Pues eso lo vas a hacer Hasta tener Las manos vacías Vale Correcto Esto es correctísimo Ahora tengo una duda ¿Hago que coja el pez Y que lo meta aquí O que solo se líe a pescar? Dinamismo 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 Venga De momento solo vas a pescar Y lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Que me empano Y esto es dinamismo Hemos dicho que hoy Dinamismo Dinamismo Ahí lo tenemos Vale Pues tú pescas Vale crack Entonces ahora vamos a coger a otro Eh Si No le voy a meter unas botas Cao Ya lo haré más adelante Estos son cosas entre Cao y yo Así que Le cogemos por aquí Y le vamos a poner Que va a ser El que organiza ¿No? Los peces Eso es Vente Vente Echate un viaje ¿Cómo te has quedado? Pues yo adonadado Te hace turno Un poquito No porque hoy es dinamismo Dinamismo Vale crack Olvídate esto que te he dicho Aunque claro No venga Dinamismo Dinamismo Hoy me ha dado por el dinamismo No me lo tengáis en cuenta Pillase el salmón Tu zona de búsqueda Espera Flipa Pam Para que no Por si te quedan un voltio Si Date un voltio Porque aquí el colega pesca Donde salen las narices Venga Entonces vas a coger el salmón A manos llenas Es decir No me lleves uno Lirrame al menos cuatro Lo vas a dejar allí Hasta tener las manos vacías ¿Por qué? Porque yo conozco Y esas cosas Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene La cajita Eh ¿Qué te ha pasado con la vida? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este almacenamiento 3 Ya lo han puesto aquí, ¿no? Mano vacías Hasta que se llene Esto Vale, ahora sí Me lo hace para siempre Ya está ¿Vala? Ya está Ahí Y en un futuro pondré a uno Eso sí, con las botas Ahora este sí A este sí que voy a poner ahora En un futuro Le pondré las botas Le ponemos aquí Para que los coja aquí Y nos los lleve aquí A la zona de De pescadito Para hacer el sashimi Y esas cosas Bueno, pues ya tenemos A un tío pescando Y a otro tío Recolectando Que no le da tiempo ¿Por qué? ¿Por qué estás pescando en la arena? Bueno, si eres capaz de pescar Hasta en la arena Eres el bot adecuado Para esto ¿Qué crees? Bueno, vamos a organizarlos Que luego se me olvida Lo liamos Este por aquí Y organizador de peces Por aquí Perfecto Poco, poco se habla, eh Poco se habla Vale Eso por un lado Ojo, es que es que voy Pa, 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 pa No os podéis quejar Es increíble el día de hoy Otro día no Pero hoy sí Bueno Ya tenemos un montón De cosas hechas Un montón de cosas estudiadas ¿Cómo va esto? Dos mil trescientos ochenta Uuuu Ya casi lo tenemos Así que me he dicho Bueno, pues si te sobra tiempo Como en el caso de hoy Que lo tenemos Súper bien organizado ¿Qué podemos hacer? Pues le vamos a hacer Una casita, ¿sabes? Así Con la vida misma Aquí lo tenemos La casa de nivel tres Con pajita Uy Es una casa un poco Menos Bueno Vale Y lo voy a poner aquí abajo Vale Voy a ponerla ahí abajo Y me he dicho Seis de paja Necesitamos seis de paja Pues nada Tranquilo Venimos aquí Cogemos seis de paja ¿Lo podíamos coger de aquí Amontonado? Sí, pero es un poco mal Así que nada Vamos a coger aquí Los seis de paja Ojo Que tengo un pez ¿Por qué tengo un pez? No sé Tengo un pez Guardate el pez Caraca Vale Te guardas el pez Vamos Nos va a reducir un poco Lo que viene Se coger las cosas Pero no pasa nada Iré con un pezcadito Dinamismo Dinamismo No paramos a volver A dejar el pez Nada, nada Seguimos, seguimos Venga Déjate aquí todo Pa, 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 pa Como nos gusta a nosotros Vente a por más Vale Así que lo tengo todo controlado Son seis Llevamos cuatro A lo cual nos quedan dos Comprobáis que sé contar Por lo menos hasta la diferencia de dos He cogido tres Debe ser que tampoco sé contar A la hora de hacer clics El caso es que vivimos una vida loca Venga Y hacemos la casa Y tachán, tachán ¿Dónde estoy? Aquí Tachán, tachán Tachán ¡Hala! Final inesperado O sea que primero tienes que hacer el suelo Que son seis de paja Luego tienes que meterle Los seis troncazos Esto de los seis troncazos Sí que me ha dado duro, eh Me has dejado el dinamismo Por los suelos Mira, vamos a dejarle Esta hierbecilla por aquí Venga Se lo merecen esta maquilla Esa es la que está durmiendo La primera que espabile Ay, que se la coma Seis troncazos Menos más que lo tenemos aquí al lado ¡Dinamismo! 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 De hecho vamos a hacer nuestro truquillo O sea es que no me pongo Ni colorado A ver Ahí lo podemos dejar, ¿no? Pues ya está Ya hemos cogido tronco Y lo llevamos Que a mí no salga corto Venga, coge otro ¡Ahí está! ¡Dinamismo puro y duro! No sé qué me ha dado hoy Con la cosa del dinamismo No me lo tengáis en cuenta Futuros vídeos posiblemente ocurra Pero tampoco me lo tengáis en cuenta ¡Que me faltan dos troncos! ¡Madre mía! Como relleno tiempo Es una cosa increíble ¡Ahí estamos! Y hacemos la casa Y ahora sí Ya no, ahora tampoco Ahora sí ¡Denki, denki! Vamos a quitarla de ahí Que no se ve un piso ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate que lo mismo Todavía no está acabada, ¿eh? ¿Qué le falta ahora? Seis tablas Pero me lo estás diciendo Pero bueno Pero por favor Pero ¿Qué hay que hacer Para construir la casa De nivel 3? ¡Madre mía! ¡17 fases! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! De decirlo vosotros De decirlo vosotros Ya tenemos para hacer Los cuencos de arcilla El horno de cerámica rudimentario Y la estación de arcilla rudimentaria A lo cual Seguimos con lo nuestro ¡Din-dang-dum! Siga feliz ¡Vámonos! Venga Cogemos aquí las cosas Las dejamos por aquí Seis tablas ¡Madre mía! La hora de lo que voy a el niño ¡Vamos! 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 Venga, ahora ya está Ahora sí que se contará Una y dos Tercera fase o cuarta Ya no sé por dónde vamos ¡Y tachán! ¿Qué casa más pequeña? Me la esperaba más grande Sinceramente ¡Ojo! Vale Pues hacemos una cosa Traemos la casita aquí Para que uno sea feliz Muy bien Incluso puedo quitar esta La dejaremos Vale Pues tengo aquí la cabaña de madera Ya sabéis los pasos Que hay que seguir Para hacer una cabaña de madera Fáciles y sencillos Para una tropa de 400 bots Pero no pasa nada ¿Y qué podemos hacer? Pues mira Este que tiene un montón de hambre Le vamos a quitar de aquí Y ha sido agraciado Con el nuevo chalecito adosado Le trincamos Y le decimos A partir de ahora Tú vas a ser de nivel 3 ¡Pata pata 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 pam! Colón ha desarrollado ¡Uy! Una camiseta ¡What! Y subimos a nivel 3 Vamos Es que voy a sobrar de tiempo Los colones te darán 100 ¡Muak! Si les das ropa ¡Uh! Cuidado Cuidado ahí Que hay trampa ¿Vale? Si les das ropa Vale Ropa de nivel 1 Perfecto Tú le das ropa Te da 100 moaks Pero te los das 100 Continuamente O solo si le das la ropa Y te los da una vez ¡Ojo! Necesita una casa De nivel 2 Y comida de nivel 3 Que no tenemos O sea que lo mismo Si Si metemos a un colono de nivel 3 A una casa de nivel 2 ¿Será pequeñito? ¡Oh! ¿Vosotros qué pensáis? Bueno Como veis la cara es igual De nivel 2 Debería ser que tenemos 9 Y uno tenemos de nivel 3 Perfecto Así que Esto es lo primero que quiero probar ¡Uy! ¡Qué niño va! Pero si es que Tamaño más grande Tiene comparado con eso ¿No? Está bien criado Chaval ¿Eh? No comía pero estaba bien criado Para ir a la co... Pues se le puede meter en la casa ¿Eh? Ojito cuidado Me imagino a un niño Metiendo en una choza de estas Si no le entra ni la cabeza Pero ¿Ha visto el cabezón que tiene el tío este? ¡Mólgame! ¡Uf! ¡Cuánto me quiere! Muy bien Vamos a hacer una cosa Vamos a darle una camiseta De regalo Es más Por ser el primer colono Que sube a nivel 3 Te vamos a regalar Una camiseta Denki Esta no Evidentemente La que tengo en el juego Así que Al colono no puedo hacerle eso ¿No? Vale vamos a hacer una cosa Cálmate un segundito Aquí Nos quitamos la camiseta Denki Y se la damos ¿Cómo se la doy al colono? Claro Dale una camiseta ¿Y cómo le doy una camiseta al tío este? Se me está yendo el dinamismo ¿Eh? Se me está yendo el dinamismo A la misma Vamos a hacer una cosa Dejad la camiseta Tricale Déjala aquí Y si yo ahora cojo esto Y se la pongo aquí Vale creo que este tipo de Control Más clic derecho Vámonos Si lo que no descubra yo Y tiene una camiseta Denki 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 solo desarrollador del juego A la crack Vuelve a tu casa Vale Lo que yo no sé Si estará a rango De que le den comida ¿Vale? Entonces aquí va a quedar En un futuro ¿Vale? Ahora de momento Le vamos a poner Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a quitar estas dos casas Que están ocupando Un espacio vacío O sea Ahí Vale Ya está Ahora cuestión Es de nivel 3 Yo no sé si Si les podrán dar de comer A nivel 2 Tú por ejemplo Sí tú vente aquí Pero Colono hambriento Busca choza A ver Si yo por ejemplo Necesito una comida Vale Voy a coger una de estas Por ejemplo Vale No es comida de nivel 3 Pero Pero ahí está ¿Vale? Si Si yo cojo Al colono ahora este ¿Vale? Y le pongo Date aquí Colono hambriento ¿No? Colono hambriento Que haya más cerca Buscar choza Ojo cuidado No es el mismo color ¿No? Si es el mismo color Calla cerca Colono hambriento Vale Colono hambriento Colono hambriento Vale Es lo mismo ¿Vale? Es lo mismo Así que tú Sí que Hasta que ya no haya nada De ciertas herramientas Hay un almacenamiento Hace una cosa Aquí te vamos a hacer una cosa Esto te lo vamos a sacar Esto te lo vamos a sacar Esto te lo vamos a quitar Y ya está Y ya está Y vas a dar de comer A lo loco Lo que pasa es que te lo tienen que llenar de estillas Últimamente creo que no llegan Sí llegan Sí Va Y la cámara lenta esto Bueno vale Da igual El caso es Que yo creo que ya he cumplido Hemos hecho un montón de cosas Hoy Tenemos una gestión Vamos a comprobar que vaya bien todo 8 de 100 Se ha quedado sin batería No pasa nada No pasa nada Mira Cogramos el recuperador Vale Y le decimos ¡Eh! Ven aquí A ver No que te muevas a ese Sino que vengas a darle cuerda al bot Es que justo se ha salido del Mira Por eso lo había puesto aquí arriba ¿Ves? Pero el tío se ha salido aquí arriba Pero no pasa nada Mira No pasa nada Yo hago así Te pongo ahí a máxima Y ahora ya puedes pescar O me deshaga la nariz Lo que pasa es que esto Me he quedado sin Bueno Por lo mismo no puedes pescar El te da la gana ¿Vale? Vamos a hacer la cosa Vamos a quitar esto 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 Tú sigues a lo tuyo ¿Vale? Aquí no ha pasado nada Y Organizador de peces ¿No? ¿Dónde está el otro? Pesca Vale Y tú crack Vas a hacer una cosa Te vas a limitar A este espacio de pesca Búscate la vida Pero a ese espacio ¿Vale? Nada Ya está Todos contentos y felices El ya pesca Es feliz pescando Tú Ya tienes un área máxima Tú siga lo tuyo Todos contentos y felices Para hoy En día Tanto para Porque tanto estoy lleno ¿Vale? Sin más Vale Pues ya está Ahora sí que sí Nos vamos a despedir Madre mía Como tenemos ¿Eh? Como tenemos ya todo Con la cabrabaza Todo Madre mía Esto va Va cogiendo fuerza Ya nos quedan poquitas cosas Espero que os haya gustado El capítulo Con dinamismo de hoy Y nos vamos Adiós Chao No sé Qué tonta llamada con eso ¿Qué tonta llamada con eso? ¿Qué tonta llamada con eso? ¿Qué tonta llamada con eso?